Y llegó el momento de quien dijo, gracias a otra buena gente de MMM, mira, aprovecha los ahorros que te cuidan de MMM, con MMM Integral tiene mucho, mucho, mucho más en una super cubierta, 110 dólares mensuales en la MMM Flexicar, esos son 1320 dólares al año, imagínate todo lo que puedes resolver, además tus OTC están bien, pero que bien cubiertos, mira, bien pero que bien cubiertos. Con 40 dólares cada tres meses, que suman 160 dólares anuales para los OTC que necesitas, los ahorros siguen y los beneficios también en dental, tiene cero en coaseguro y 1500 dólares anuales, sonríe que están buenos con MMM, también tiene cero copago en especialistas, medicamentos de marca de insulinas, que alivio, ¿quieres saber más? Visita un punto de venta de MMM y Oriéntate o Llama al 1-833-647-9595, compara y cámbiate hoy, MMM, caminamos juntos. Bueno yo tengo el quien dijo, este juego me encanta y todo el mundo en su casa, lo bueno es que todo el mundo lo juega, tengo por aquí a María, vaya al micrófono en pegadita, ¿cómo está María? Mayra, 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 ¿de dónde nos visita? Aguadilla, de Aguadilla, y presénteme ahí usted misma a los dos chicos, ¿cómo se llaman ellos? Sabdiel, mi hijo, Geniel, mi nieto. Perfecto, muy bien. Bueno, Mayra, yo tengo quien dijo, yo le voy a decir una frase, le voy a decir unos pedacitos de una canción, le voy a cantar unos cantitos de una canción, voy a decir algo que alguien dijo, un prócer puede ser, y el más que tenga correcto se lleva 200 dólares, gracias a MMM, ¿está bien? Ok, Mayra, bien pegadita el micrófono para poder escuchar, primer, ¿quién dijo? Yo le voy a hacer 12, ¿quién dijo usted? Y 12, ¿quién dijo a Tais Mari que viene por ahí? La que tenga más se lleva los 200 dólares, Mayra, ¿quién dijo? Olga Tañón. Olga Tañón, tiene uno, ya, muy bien, vamos bien, próxima. Ay, Lola, que baila sola, allá le dicen, abusa, qué loco. Oscarito. Oscarito, sí, ese mismo, muy bien, lleva dos, dice, sin salsa no hay paraíso. Pero sin salsa no hay paraíso. ¿Quién? Víctor Manuel. ¿Quién? Víctor Manuel. Víctor Manuel, no, ese es el gran combo, vamos para la otra, Mayra, dice por aquí. Yo soy el cantante que han venido a escuchar. ¿Quién? Estor Lavó. Estor Lavó. Y ahí sí, Estor Lavó. Sí. Estor Lavó, y ese es Estor Lavó, correcto, muy bien, próximo, dice por ahí, Mayra. Este es un grupo que es de Puerto Rico y pegaron esta canción que dice, Soldadito marinero, conociste a una. Son un grupo de bachata, que son como seis, pero suenan como dieciocho. Están bien pegados y tocan en todos lados y lo llenan, es un grupo de secuencias y son mis amigos. Soldadito marinero, conociste a... Tocan allá arriba en Guabate, tocan en Piñones, tocan en Eventos. Esos son un rumba caliente, con rumba. Próximo, dice... Borinquen tiene montuno, tiene montuno, borinquen tiene montuno. Ese viene de la Fanny All Star, y gracias de estar en la casa, ha estado bien, saludo a él que está allá con su esposa. Ese mismo. El niño bonito. Imahel Miranda. Imahel Miranda, muy bien, correcto, eso es. Dice por aquí, próxima. Ave María, cuando serás mía. David Vival. Sí, correcto, muy bien. Vamos para la otra. Dice por aquí. Yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo, juro que vale la pena. Luis Fonsi, Luis Fonsi. Sí. Sí, ese es Luis Fonsi, muy bien, correcto. Próxima, vamos allá, dice... Me volvieron a hablar de ella. La conciencia me... Gilberto Santa Rosa. Gilberto Santa Rosa, muy bien. Eso es, próxima. Dice... Vuelve que sin ti la vida se me va. Vuelve que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve. Nadie ocupará. Boricua. Ricky Martin. Sí, ese es Ricky Martin, me asustó de momento, muy bien. ¿Cuánto le falta? No, muy bien, dice por aquí. Déjale caer tú el peso. Déjale caer tú el peso. Les presento a mi alma letal. Yo, yo. Déjale caer tú el peso. Por la ley, ley. Dale por el expreso. Déjale caer. Los nenes saben porque ese es de... Daddy Yankee. No, ese es Yomo, Yomo, Yomo. Próxima. Dice... No me sorprendas al verme aquí, buscando saber cómo está. Dile, dile, dile a él. Víctor Manuel. Víctor Manuel, sí, correcto. Muy bien. Chicas, pasen por ahí. Pasen por ahí, que por ahí viene la próxima participante. Taismari, ven para acá. ¿Quién dijo? Esto está bueno. Emma Taismari, ven para acá conmigo. Ven, ven para acá. Mira Taismari. Agarra el micrófono. ¿Dónde nos visita? De San Juan. De San Juan, Puerto Rico. Taismari. Entonces, ¿quién dijo? Mi amiga lo hizo muy bien. Ahora, la más que tenga, le doy 200 dólares. Comenzamos. Ya. Tú con él. El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. De Mayagüez. Paso. Desnúdate, mujer. Gilberto Santa Rosa. Desnúdate, yo no sé por qué. Frankie Ruiz. Frankie Ruiz, sí, claro. El tártaro, el tártaro. Sí mismo es. Muy bien, vamos para la otra. Dice, dice por aquí. En mi moto doy mil vueltas a tu casa. Buscando ser feliz. En tu casa. Súbete a mi moto. Ella va. Guau. Grupo famoso. Súbete a mi moto. Hago mis piruetas para llamar tu atención. A volar. Vamos a volar. Paso. Ese menudo. Voy para otra, dice. No quiero que nadie me hable de amor. Ya me cansé de eso. La vida es un ciclo. Anuel. Pregunta. Titi preguntó. Titi preguntó. Tiene muchas novia. Hey. Muchas novia. Eh. Ese es para Pony. Voy para la otra. Próxima. Dice. Dice. Tiempo de vals. Tiempo para. Provócame. Mujer. Provócame. Provócame. Y conquista mi amor. De San Lorenzo. De San Lorenzo. Eh. El expreso tiene. Para allá. Para San Lorenzo. Tiene el nombre de él. Viene de los chicos. Viene de los chicos. Viene de los chicos. Ese es Chayán. Chayán. Nuestro gran Chayán. Próxima. Dice. Ríe. Llora. A cada cual. Le llega su hora. La negra tiene tumbado. Celia Cruz. Celia Cruz. Correcto. Muy bien. Voy para allá. Dice. Suavemente. Bésame. Que yo quiero sentir tu. Grupo Manía. Grupo Manía. ¿Qué? No. Él estuvo ahí. Pero después sacó ese CD. Que se llamaba así. Suavemente. Pequeña. Échate. Elbis Crespo. Elbis Crespo. Sí. Elbis. 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 Tais Mari. Vamos para la otra. Dice. Seré tu amante bandido. Bandido. Corazón. 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 Malherido. Él no es de aquí. Él es de allá. De España. Para allá. ¿Verdad? Seré tu amante bandido. Bandido. Es un artista. Es un artista. Atrás. Internacional. Seré tu héroe de amor. Ese es Miguel Bosé. Vamos para la otra. Dice. Dice. Ay. Ay. Rata de dos patas. Te estoy hablando a ti. Paquita del barrio. Sí. Paquita lo del barrio. Muy bien. Muy bien. Próxima. Dice. Sola. En el muelle de San Blas. Sola. Sola en el olvido. Aquí me tiene bien. Así. Ando en. Rayando el. Oh, oh. Desesperación. Mexicanos. Son mexicanos. Es una banda de rock que pegó. Pero mira. Bien brutal. Todos los pop lo que se veía era eso. Ellos son maná. Próxima. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Daddy Yankee. Daddy Yankee. Sí. Correcto. Próxima. Es para mí la locura automática. La sexta. La sexta. Muy bien. Última. Dice por aquí. Y hubo alguien. Que se encargó de darme. Todo cada tarde. Salsero. Que eres esposo de aquella. Bien flaco. De J-Lo. Ese es el flaco. Puerto riqueño. De Nueva York. Puerto riqueño. Ese es Mara Anthony. Pase por ahí mi amiga Tais Mari. Bueno. Me dicen que pase para acá. Mayra. Venga para acá. Los nenes. Se llevaron los 200 dólares. Se llevaron los 200 dólares. ¿Cómo es papi? ¿Cómo es? Dale paso. Dale paso. Dale paso. Ese mismo paso. ¿Cómo? Ese mismo paso. Muy bien. Gracias muchachos. Me enseña. Me enseña. Dale otra vez. Dale otra vez. Estoy apretado ahí. Me enseña ahorita. ¿Está bien? Oye. Tamara. Mira Tamara. Hoy. Empezamos dos juegos. Diarios. Jugando por 10 mil dólares. Cada juego. La vara está alta. La vara está bien alta. Juego cada uno por 10 mil dólares. Ya me invito. Vamos a estar jugando con nuestros amigos de Casino Metro. Con la Metro Lounge. Por 10 mil dólares. Pero ahora. Vienen señoras y señores. Lo nuevo. Sábelo todo. Jugando por 10 mil dólares. Moncho. ¿Esto va a estar bueno? Sí señora. Aquí están listos los muchachos para la sección Sábelo todo. Sábelo todo. Muy bien. Oye. Jorge. Vaya al micrófono. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Gracias a Dios. ¿Cómo estamos? Bien. ¿De dónde nos visitas? ¿De qué pueblo? De el pueblo de Tua Baja. Muy bien. ¿Con quién andas hoy? Con mi esposa Yara. Yara. Muy bien. ¿Cuántos años de casado? Dos añitos. Dos añitos. ¿Están de luna de miel todavía? Casi, casi. Qué bueno. Y cuénteme. ¿Quién decidió venir para acá? ¿Quién dijo vamos para allá a ganarnos esos 10 mil? Usted. Con 10 mil dólares uno puede cuadrar un par de cositas. Mira. Coger las tarjetas de crédito. Coger las cosas de los préstamos y darle un par de cantazos. Estamos realizando una casita y pues. Ahí está. Estamos participando por eso. Eso está perfecto. Muy bien. Y por aquí tengo a Lourdes. Lourdes, el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. ¿Con quién anda hoy? Con mi papá. Ah, con su papá, Rolando. Muy bien. ¿De qué pueblo vienen? Carolina. De Carolina. Perfecto. Y por aquí tengo a Héctor. ¿Cómo está? Saludos, Alex. Muy bien. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Con quién anda hoy? Con mi mejor amigo, compañero de trabajo, Darío, de Argentina. De Argentina. Ponme ahí a Darío. Darío, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Alex. Aquí estamos. ¿Cuánto tiempo llevas acá en Puerto Rico? Y acá más o menos como 8 años. ¿Como 8 años? ¿Y ya te quedas acá? Sí, nos quedamos aquí. Me encanta la isla. ¿Te encanta la isla? Sí, sí, sí. Muy bien. Usted sabe que aquí el productor de aquí es argentino. Sí, me dijo Héctor que es de allá de Mis Pagos. ¿Que es de allá? De Mis Pagos. Exacto. Mis Pagos de Argentina, de La Pampa. ¿De La Pampa? No, se le dice La Pampa, pero en realidad es... La Pampa es una provincia. Es una provincia. La Pampa en realidad es el campo, la gente del campo. Como acá le dicen a los... Bueno, a la gente del campo. No sé cómo es. A la gente del campo. Muy bien. Bueno, Darío y Héctor, pues bienvenido. Atención, parejas. Vamos a comenzar hoy. Jorge y Yara. Rolando y Lourdes. Darío y Héctor. Yo hoy voy a preguntar hasta las 7 y 21. ¿Ok? Y ellos van a estar jugando hasta él toda la semana. Al fin de la semana, al final de la semana, el que esté adelante en puntuación pasa ya a una próxima ronda. O sea, que ustedes vienen esta semana. El que tenga más puntuación esta semana, hasta el domingo. El que tenga más puntuación el domingo, va a la próxima ronda. Así que ustedes vienen a pasarla bien, a disfrutar y a jugar. Vamos a comenzar. Quiero que todo el mundo juegue en su casa. Aprende y se divierta. Comenzó el nuevo Sabelo Todo por 10 mil dólares. Silencio total en el estudio. Primera pregunta para Jorge y para Yara. Pareja que llevan solamente dos años. Dos años de casado. Están de honeymoon. Recuerden que se pueden ayudar entre ustedes. Ustedes también se pueden ayudar, que son una pareja. Y ustedes, Héctor, también. Ustedes están jugando para los 10 mil dólares. ¿Está bien? Primera pregunta, vámonos. ¿Quién escribió la novela puertorriqueña La Charca? A, Edgardo Vega Ayunque. B, Manuel Ceno Gandía. C, Luis Rafael Sánchez. La letra B. Letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Perfecto. Recuerden a todos, que no se lo había dicho antes. Tienen 15 segundos para contestar cuando yo termine la última respuesta. ¿Ok? Antes de 15 segundos tienen que contestar. Vámonos con Lourdes y Rolando. ¿Quién fue el autor de la novela puertorriqueña El Jíbaro? A, José Luis González. B, Pedro Juan Soto. C, Manuel Alonso. Tiempo. A. Ella dice que la A, José Luis González. Eso es incorrecto. Era la C. Manuel Alonso. Darío y Héctor. Vámonos. ¿Quién escribió la novela puertorriqueña Sirena, Selena Vestida de Pena? A, Ana Teresa Toro. B, Mayra Santos Febres. C, Margot Arce de Vásquez. Bueno, aquí vamos a adivinar la C. La C. Incorrecto. Era la B. Vámonos. Jorge Yara. ¿Cuál es la capital de Costa Rica? A, San José. B, Cártago. C, Heredia. Tiempo. Letra A. Letra A. Correcto. San José. Vámonos con Lourdes y Rolando. Padre e hija. ¿Cuál es la capital de Honduras? A, Choloma. B, Tegucigalpa. C, Choluteca. B. B. Y eso es correcto. Seguimos Darío y Héctor. Vámonos. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? A, Esteli. B, Masaya. C, Managua. C, Managua. C, Managua. Y eso es correcto. Continuamos. Juegue en su casa. ¿Cómo era conocida la importante figura de la música jíbará? Luz, Selenia, Tirado. A, La Dama de la Trova. B, La Reina de la Trova. C, La Dueña de la Trova. Letra A. Letra A. Correcto. Próxima. Rolanda y Lourdes. ¿Cuál es el apodo del ex baloncelista puertorriqueño Mario Morales? A, Quijote. B, Pachín. C, Piculín. A. A, Quijote. Y eso es correcto. Seguimos. Darío. Héctor. ¿En qué país falleció el prócer puertorriqueño Ramón Emeterio Betances? A Italia. B, España. C, Francia. Nos vamos con la C, Francia. C, Francia. Y eso es correcto. Vámonos con Jorge Llara. ¿Cuál de las siguientes obras no pertenece a Leonardo da Vinci? A, Hombre de Vitruvio. B, La Última Cena. C, El Beso. Letra C. Letra C. Y eso es correcto. El Beso. Lourdes y Rolando. ¿Cuál de las siguientes obras pertenece a Vincent van Gogh? A, Las Señoritas de Avignon. B, La Noche Estrellada. C, El Hombre Controlador del Universo. B. Ya dice que la B. Correcto. Seguimos. El Nacimiento de Venus es una obra realizada por el pintor italiano A, Sandro Botticelli. B, B, Tiziano. C, Giorgio Basari. Nos vamos con la A, Sandro Botticelli. Ellos dicen que la letra A, Sandro Botticelli. Y eso es, señoras y señores. Correcto. Era la letra A, Sandro Botticelli. Son las 7 y 21. Se acabó el tiempo por hoy. Yo los veo mañana. Sigan estudiando. Y buena suerte que son 10 mil dólares. 10 mil dólares. Yo voy a una pausa. Pero vengo rápido. Esto es Puerto Rico Gana. Y estamos en vivo. Quédate ahí. Por ahí viene López David Show. Seguimos en vivo. 10 mil dólares. Vengo. 10 mil dólares.